Mi nombre es Aston Francisco, soy fotógrafo de skate, hoy en día también soy team manager para DC Europa, saco fotos de skate hace 17 años, empecé porque me gustaba la fotografía y porque me rompí el codo, nada como que estaba con el codo roto y no podía patinar me puse a sacar fotos a mis amigos. Casi todas las fotos que hago en grande, que hago en... que las enmarco y todo, son todas fotos de películas. Las de películas son para mí, para hacer cuadros y cosas en sí y luego las de skate y eso que son más de trabajo, las hago en digital. Me vine a Barcelona a probar suerte con la fotografía de skate. Y bueno, después de ahí han sido 10 años de estar remando contra corriente, viviendo con muy poco dinero, compartiendo muchos suelos y sofás de amigos y nada, llegué hasta acá. Esto es un libro que se llamaba un skate book. Nada, la idea era básicamente esto, un libro de coffee table book, un libro casi que de arte con fotos gigantes y en papel de muy buena calidad. Cuatro al año solo se hicieron. Pero bueno, en este tuve suerte de participar al principio. La crisis del 2009, cuando empezó, la crisis del primer mundo, me afectó muchísimo. Estando nueve años, ocho años de extranjero en un país ajeno, con 30 años y casi sin poder pagar el alquiler, me hizo replantear bastantes cosas. Bueno, entre ellas el seguir viviendo acá. Hoy irme a Argentina a buscarme la vida de lo que sea, de otra cosa. Por suerte justo en ese momento, cosas del destino o de lo que le quiera llamar. Justo salió lo de DC, empecé a ser fotógrafo de ellos. Ya con eso me aseguré un dinero anual que me permitió vivir. Y luego, año por año, fui creciendo con ellos hasta que a día de hoy soy fotógrafo y team manager. Hicimos una serie de camisetas con DC, con fotos mías, que es la serie de Gastón Francisco. Bueno, son fotos. Este es Rubén García, en Estados Unidos. Acá me han puesto la firma y una pequeño bio. Cada camiseta viene de dos colores. Casi todas son o blanco o negro. Por eso también es que han seguido haciendo ras. Esta es la primera camada de cinco fotos de tres series que hemos hecho ya de camisetas. Voy a mostrar un poco el equipo con el que suelo salir a sacar fotos. Si a lo mejor voy a una misión un poco específica que sé qué es lo que voy a hacer, no necesariamente me llevo todo el equipo. Más que nada voy con dos mochilas. Entonces, dependiendo de lo que haga, es si me voy a ir con la mochila gigantesca o con la mochila chiquita. Vivimos en un mundo digital, así que por ende casi todo es digital. Excepto esta, que es una Leica M6 de película, una cámara que tiene 30 años. Después, para cuando hablamos más de cuestiones laborales, para trabajar, me suelo manejar en digital. En este preciso instante estoy usando una Nikon D300S. Es una cámara que realmente funciona muy bien y de precio es muy accesible. Así que está en el rango de lo semi profesional. Un tema importantísimo, si bien las cámaras son importantes, a mí me parece que lo más importante de todos son los lentes. Yo uso este que va un poco, me sirve para retratos y para fotos de skate y para lo que sea, que es un 24-70. Luego tengo este, que es un fisheye. Y después, el otro lente más importante de todos también, es el tele. Mi iluminación en skate es importantísimo, porque como todos sabemos, para que se le vea bien la cara al chico, para poder congelar la imagen, todos necesitamos luces artificiales. Los flashes. Los flashes se van a caer y se van a romper, mucho, porque las tablas de skate vuelan por todos lados. Los flashes para dispararlos no vas a poder usar cables. Entonces, ¿qué usamos? Radiotransmisores. Esto es un poquito con lo que estoy haciendo y dando vueltas por la vida. Bueno, vamos a ir a unos bordillos que son en su vida. Vamos a trazar una foto con Gastón. Son lugares nuevos, que es una zona que es medio industrial, que están como renaciendo y siempre, por lo general, suena hacer unos bordillos nuevos de skate. Don Cartier, me dice que nos ayudamos a puede llegar el video. Entonces, las carvedillas son que nos gusta que nos quedan levantando. Me gusta el ángulo que verd Valverete yo me gusta que quede cortado por el fondo, por la luz. Nunca en mi vida me imaginé que iba a llegar a donde estoy hoy Con mis 33 años Viviendo todavía de lo que hago desde los 16 Que era mi hobby y que pasó a ser mi vida Entonces, me parece que ese camino Puede ser un camino sano, ¿no? Porque estás un poco abierto a que Las cosas te pasen Si vos sabes resillar desde el principio Estás enfocado a que querés llegar a esto A comprarte la casa A tener el coche, a tal, 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 skate A ser famoso, pago Va a ser difícil Va a ser difícil y es posible que te choques contra una pared ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!